... ... Largaron el Handicap Club Hípico de Santiago de Chile sobre la distancia de 1.100 metros agrupados competidores salen a hacer la delantera el número 9 por la base de la cancha Young Green Pearl estirando pequeñas ventajas sobre el competidor número 6 Capo Tom a cuerpo y medio lo hacen el número 11 Gran Honor a medio cuerpo este por el lado exterior de la cancha viene avanzando el competidor número 12 First Common a dos cuerpos y medio queda el competidor número 2 Predador muy cerca viene avanzando por el lado exterior de la cancha el número 5 Bambino Plus descontaron ya los primeros 300 metros de la prueba señal de marcatoria de los 500 metros y el número 9 Young Green Pearl continúa la delantera estirando ventajas sobre el competidor el número 12 First Common por el lado exterior de la cancha por dentro viene avanzando el número 6 Capo Tom 250 metros para el disco y el número 9 Young Green Pearl se mantiene en la delantera con ventaja sobre el competidor número 12 First Common que va a buscar del puntero lo propio hace el número 6 muy cerca viene avanzando competidor número 4 por fuera lo hace el 2 más atrás del City 80 metros para el disco y el número 9 Young Green Pearl con la ventaja pocos metros para el disco 9 Young Green Pearl se adjudica el Handicap Club Hípico de Santiago de Chile y cruzaron el disco 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 Y Gracias. 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 Gracias.